¡Suscríbete al canal! Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados negativos en su rendimiento durante las semanas, así que el índice ESAMPI-BBL Perú General cerró con un descenso de 6.47%, cerrando en 10.202,56 puntos, mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y asparas que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación de la semana fueron las de Continental, con 29.959.628 nuevos soles. Vamos a presentar el día de hoy a Julio César Plácido, especialista del mercado de valores de la Bolsa de Valores de Lima, quien será el encargado de presentar un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado local en reemplazo de Graciela Nacámbora. Muy buenas tardes Julio César, muchas gracias por cooperar en esta sección. Bueno, hemos visto una semana bastante agitada en el ámbito internacional. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ok, Marisela, en el mercado global, en estas últimas dos semanas, China ha pasado a ser el gran protagonista de los eventos globales. En este caso, a partir del martes 11 de agosto, el Banco Popular de China decidió depreciar su tipo de cambio en 2%. Esto fue tomado por los inversionistas como una decisión de que el gobierno chino va a respaldar el sector exportador y, asimismo, con ello, su sector de economía. Sin embargo, no ha sido bien tomado tampoco por el mercado, ya que esto podría traer una guerra cambiaria, ya que otros países, tipo Vietnam y Kazajistán, que en la última semana han procedido a depreciar también sus monedas. Por otro lado, el día de hoy se publicó el índice PMI manufacturero de China y salió un índice de 47.1, muy por debajo del 47.7 estimado por el mercado. Esto no hace más que reforzar las señales a la baja de una debilidad de la economía global. En este dato de PMI manufacturero, no solamente fue el más bajo desde marzo del 2009, que fue un sector en una época de crisis financiera en Estados Unidos y que se propagó por el mundo, sino que también ha sido por sexto mes el más bajo en los 50 puntos, que indican un sector en contracción o un sector en desarrollo. ¿Tienes algo más que agregar en el plano internacional? Esta semana se publicaron las minutas de la FED del mes de julio. En estas minutas nos encontramos casi a cuatro semanas de la próxima reunión de la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, no se cuenta con un claro consenso por parte de los representantes de cuándo se va a llevar la primera alza de tasas de la FED. El consenso, lo que se ha podido leer de las minutas, es que no se llevaría en septiembre, sino que se retrasaría para el próximo mes, lo cual ha beneficiado al oro, que viene negociando en los 1.190 dólares, lo que es bueno para un metal precioso. Sin embargo, para los mercados emergentes ha significado una fuga de estos mercados. Esta semana ha sido bastante movida, sobre todo a nivel local, con la supuesta recategorización de Perú de mercado emergente a mercado fronterizo. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? ¿Cuál ha sido la evolución del mercado debido a esta mala noticia para la plaza local? El jueves de la semana pasada, MSCI publicó que estaba pensando hacer un replanteo y consulta a los inversionistas fondos internacionales si Perú pasaba de un país emergente a un país fronterizo. Esto fue como es tomado mal por el mercado. En lo que va desde la publicación hasta el día de hoy, si vemos el índice Perú-Celec, que es el más representativo de nuestro mercado, ha caído de cerca de 11%, mientras que Lima 25, que son los 25 valores más negociados en el mercado, ha caído más de 17%. El impacto ha sido bastante fuerte. Va a impactar por tres lados lo que estaría impactando en este momento. Uno sería la fuga de capitales. Hay fondos internacionales que tienen como benchmark a este índice emergente. Si Perú deja de estar en este mercado, tendrían que vender y es lo que están haciendo. Asimismo se ha visto una destrucción del EPU. Analistas del mercado dicen que la salida de flujos se encontraría entre los 1.500 y los 5.000 millones de dólares. Ese es un primer impacto. El segundo impacto va a ser que se podría ver un mayor costo de fondeo en deuda y capital por parte de las empresas listadas en bolsa. Ya que fondearte diciendo que eres un país emergente versus un país fronterizo tiene un castigo mayor. Asimismo, las valorizaciones de los valores también van a estar castigados a una menor tasa de descuento. En el tercer impacto, lo que se está viendo es que las personas, la presión por vender, está castigando, tiene un mayor castigo de venta, no por la falta de liquidez del mercado. Y por eso que se están viendo valores que están cayendo de 16%, 14%, 20%. Esperamos que con las medidas que está adoptando la bolsa de valores, junto con otras entidades del gobierno, pueda atenuar y darle confianza al mercado. Desde el punto de vista de un inversionista frente a una situación adversa, ¿qué alternativa o qué alternativas tienen? Esta consulta que está haciendo el MSCI es aún una consulta. No está determinado de que vamos a pasar a ser un mercado frontera. Ciertamente, las condiciones económicas que tiene el Perú no son las condiciones de un mercado frontera. Por lo cual, ahorita juegan las dos expectativas. De que lo va a hacer o no lo va a hacer, puede ser tomado como una oportunidad de compra. A estos precios, una persona podría pensar de que en verdad no se va a reclasificar. Y cuando se concluya el 30 de septiembre, de que no se vaya a cabo esto, van a volver los capitales. Otra alternativa que podrían tener los inversionistas locales es instrumentos de renta fija. Todos los martes, en la bolsa de valores de Lima, se lleva la subasta de letras del Tesoro, que son valores con cero riesgo, ya que son emitidos por parte del gobierno. Asimismo, tenemos colocaciones del MAP. La última colocación que tuvimos en esta semana fue de Medroc, que obtuvo la tasa más baja en lo que va a la historia del MAP, con una tasa de 2.35%. A un plazo de 180 días, un millón de dólares, es la tasa que muestra la mayor rentabilidad si lo comparas con cualquier caja municipal o otra caja de institución microfinanciera, que ofrecen tasas pasivas altas. Muchísimas gracias, Julio César. Hasta la próxima. Muchas gracias, Marisela. En cualquier otra oportunidad para seguir dando mayor información en lo que sea el comportamiento bursátil del mercado local. Para finalizar y cambiando de tema, el programa de Certificación Internacional de Riesgos, Gestor de Riesgos Financieros, que inicia el 7 de septiembre, es un programa orientado hacia la capacitación, el manejo y gestión de riesgos a las que están expuestas las instituciones financieras, así como entender, medir, monitorear y controlar los riesgos a fin de optimizar la revelación riesgo de rendimiento sobre el capital, operaciones y o prevenir pérdidas. Las vacantes son limitadas. No se lo pierdan y corran a inscribirse. Aprovechen el 10% de descuento que tienen hasta finales de agosto. Válido para cualquier método de pago, así que no hay excusas para no meterse a este gran curso. Pueden hacer sus inscripciones en la web o acercándose a las oficinas del Centro de Estudios Bursátil y toda la información que necesiten, la encuentran en www.bursen.com.pe. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, ya saben que la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.publ.com.pe. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos esperamos el día de lunes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!